¡Ey! 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 Su franco, lo vivo en cada cigarrillo del estanco Mi humo forma un manto, no perfumo el decoro Presumo ver mil demás, fumar juntos, morir solo Rompiendo el protocolo, guardo este como yo, papel al bar Pa' mí estos son conocidos, me lo juro, mi amigo guay Por el ritmo, por el tiempo, ganas, yo soy de ayer y mañana No llores por mi Susana, puta mala, puta sana Te enseño el barrio que yo quiero En solo 23 días, los banderilleros Yo soy el demonio de Yotero, y eso es lo que hago Yo soy el polen que deshago, mamá, por la hija de la mago Te hablo con parabolas y te ves a la mago O el entrenamiento estricto, me va a entrar Soy maldito para quien soy, que por mi edad, la verdad Así que amor y vuelta, cama fuerte, beca la vida No, 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 no No, chica, no llores Adiós, amas, viviendo más que no, 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 no Así que lluvia de nuevo, no, 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 no No, 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 no Adiós, comienza, seguiéndote yabu No, 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 no Te comparte a la mago Guardarlo, ese es mi aguinaldo Busca alternativas ante la falta de dinero Alájate el sombrero y corre al patrullero Nada te suena de tumbado musical Descaten los mando herideros De ser nace fatal, más no es extraño El tiempo es lo que cura y hace daño Tengo una previatura ¡Feliz 70 años! Gracias, soy el demonio, es evidente Tengo una carrera y asignatura pendiente Tú ejesos políticos, son todos mis clientes ¡Más respeto! ¡Feliz 70 años! ¡No, no, no, no! ¡ Mosty la carrera!